El escudero valiente Mojo, tierra de creatividad Mojo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma Jota defendía su tierra del malvado brujo Gruñonzón Y todo el mundo le estaba agradecido ¡Buen chico! ¡Bien hecho! Jota también era escritor Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos A los habitantes de Mojo les apasionaban estas historias Y las leían con avidez Una buena mañana, Jota se despertó Y saltó valientemente de su cama En la distancia sonaba una música muy emocionante Así que se vistió y salió a investigar Jota entró en casa del buen mago Barbaluna Su amigo y mentor Jota, amigo mío Exclamó Estoy que me salgo Estoy viajando a una nueva dimensión musical Ya que estás aquí, muchacho Tengo que pedirte un favorcillo Cera Necesito más cera, muchacho Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel y pedirle cera a The Hipster? Pep te acompañará ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Pero esto parecía muy peligroso. ¡Gracias! El tejón de la miel parecía un poquito enfadado. Jota se preparó para el combate. ¡Gracias! 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 La criatura huyó con premura. ¡El escudero valiente había vencido! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cayeron al vacío! Era el momento de ir a consultar a Barbaluna. Era Violeta. Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¿Me cachis? Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos. Cuando de repente, alguien los agarró y los levantó. ¿Quién? ¡Era Crash! Crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de Jota y Violeta. Hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos, así que se pusieron muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestro trío se detuvo de repente allí en el horizonte se alzaba imponente Torre Tomo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón. Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!